Ok amigos todos, se acabó la Steam Sale y qué demonios sucedió, de hecho por ahí hay algunas cosas interesantes que quería comentarles sobre esta Steam Sale del 2014, pues digamos Holiday del 2014, bueno todo empezó con el daño colateral de Fable Anniversary, lo compré el 20 de diciembre y bueno por ahí ya grabé un What is, por ahí creo que alguna gente dijo a huevo van a hablar de Fable Anniversary, saludos a todos estos brothers, después bueno vi las ofertas y tenía pendiente comprar Shadow Warrior, pues obviamente porque es un clásico y quería jugar esta versión a ver qué tal estaba, compré también Dreadout, incluyendo pues este soundtrack y manga DLC, creo que había una diferencia de 20 pesos y compré Bit Dungeon 2, del cual ya hice un What is y pues espero que alguien le haya llamado la atención durante la Steam Sale, pues más que nada para validar ahí qué tal estuvo Después compré estos juegos, Fairy Bloom Freesia, más que nada esto fue para cumplir con la reglamentaria LoliFest que quiero tener en Ego Presents, entonces compré Fairy Bloom Freesia, compré también Magical Battlefest del cual ya hablé, ya hay un What is y compré Bulletstorm porque lo tenía pendiente jugar y pues a mí me gustaría jugar la mayor parte de FPS que han salido con el objetivo de ver pues el género que es mi género favorito, se podría decir cómo va evolucionando y también compré The Wolf Among Us, esta es una recomendación de Don Bananas en un precio bastante accesible En ese momento había agregado también Resetier y básicamente Tales from Borderlands y Borderlands Amiga Wishlist Ahora, de esos sí hubo algunas compras Bueno, seguí jugando un poquito Bit Dungeon y Fable University Después Wills, muchísimas gracias a Wills, me regaló Nosferatu de World of Malachy y también How to Survive, que también por ahí lo había agregado a la Wishlist porque vi que estaba interesante para grabar por ahí videos y sobre todo pues para ver qué tipo de juego es y tenía muchísima curiosidad entonces dije, a lo haga la Wishlist, a ver si después hay alguna oferta que valga la pena y bueno, me sorprendió por ahí Wills, muchísimas gracias por el regalo navideño 24 de diciembre, feliz navidad, entonces huyendo de la familia jugando Fable Anniversary y también estoy jugando por ahí Mitsurugi Kamuiki Hekai todavía tengo los sentimientos encontrados sobre ese juego y bueno, jugué más Bit Dungeon en esta época yo había comprado un Indie Bundle entonces por ahí me venía Raise the Sun y también venía Super Puzzle Platformer Deluxe del cual Super Puzzle Platformer Deluxe Giant War is grabado pero creo que todavía no lo he liberado Raise the Sun, no me terminó de convencer, después haré algún video sobre ese juego que es y bueno, seguí jugando Bit Dungeon 2, como ven ahí en sesiones vi que Slender The Arrival estaba a un buen precio entonces compré Slender The Arrival tenía ganas de jugar esta versión de Slender para ver qué diferencias hay jugué otra versión de Slender, he jugado dos diferentes versiones de Slender pero bueno, en realidad este es el que estaba esperando y bueno, ya que lo vi a un precio que dije, vale, de una vez la verdad es que aproveché para llenarme de todos esos juegos de los cuales quiero hablar o quiero hacer algún video entonces bueno, para mí que tengo el canal sirven bastante estas ofertas compré Cloud Build por aquí Marcelo os dejó un comentario y la verdad es que a mí me dio muchas ganas de probar Cloud Build por su gameplay yo vi unos screens y entonces dije ay, se me hace que ese juego me podría divertir entonces pues por ahí también lo voy a jugar en algún futuro todavía no lo juego, de hecho, aquí ven, sigue descargando ahorita vamos a ver cómo vamos en ese momento dije, bueno también jugué Drunken Robot Pornography me falta el Wari sobre ese juego pero ahí después lo grabaré Shovel Knight, en ese momento dije dije, ay, no sé si compré Shovel Knight entonces le dije a Alex, oye, me estoy viendo muy tacaño si no pago los 100 pesos por Shovel Knight y Alex dijo, no, pues sí está bueno entonces compré Shovel Knight y en esa vez salió Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Fall Wars como a 60 pesos, 80 pesos vi la de Wolfenstein de New Order y también vi Shovel Knight entonces dije, ya, los voy a comprar ahora Ultimate Ninja Storm 3 yo soy súper fan de esa serie el 2 no me gustó tanto el 1 me encanta que por ahí lo tengo prestado no sé cuándo regrese entonces el 3 tengo muchas ganas de probarlo y también por eso lo compré no lo había comprado porque pues vi que venía para PC entonces tenía como sentimientos encontrados si comprarlo en PC si comprarlo en Play 3 no sabía, no sabía entonces ya me ganó la oferta lo vi en 350 a lo más barato en PC y como que han sacado muchas versiones de Ultimate Ninja Storm entonces estoy súper perdido en J3 Generations Ultimate Ninja Storm ya se anunció un nuevo para Play 4 que obviamente voy a comprar en cuanto salga entonces no sé no sé si cuando salga o cuando baje un poco el precio depende y jugué Shovel Knight también quiero jugarlo más obviamente pues para hacer algún video por ahí sobre Shovel Knight y casi que mis últimas compras fueron Dawn Star por aquí me preguntó Erisu que si llevaría un conto de muertes y bueno en realidad estos voy a hacer un nuevo video al final de año espero pues la mayor parte de los juegos que yo esté jugando por primera vez pues voy a tratar de grabar ahí un gameplay en específico y este y al final quiero hacer un video compilatorio pues todo el año que dure por ahí ese será como mi video compilatorio del 2015 si llego pues hablando de estos todos estos juegos y compré Darkwood porque lo vi dije uy lo tenía en mi wishlist y no me decidí a comprarlo después dije ya lo voy a comprar esto ya fue el día de ayer este y bueno compré también Aries Action que por ahí grabé un video y compré lo que es esta colección de Carp Full World Collection que me dio mucho coraje porque ya la compré en 150 pesos y hoy está en 80 pesos pero bueno no importa y acabo de comprar Garry's Mod chistoso porque no sabía que había acabado las ofertas de Steam y vi por ahí gameplays en YouTube que se me hicieron bien interesantes para Garry's Mod entonces dije uy se me hace que voy a empezar a hacer un poquito de gameplays sobre Garry's Mod con algunos mapas ahora si estoy bien viendo aquí este es yo tengo 5.52 dólares digo dólares pesos ya quisiera yo que fueran dólares entonces que estuve haciendo empecé a hacer pruebas con la Market Transaction y como estuve haciendo pruebas bueno lo que yo hice fue tomar mi inventario mi inventory y entonces me puse a jugar y a darme cuenta que me hacían falta algunas de estas digamos algunas de estas tarjetitas hay unas que si me interesaban otras que no me interesaban ahora porque me interesan o porque no me interesan bueno me interesa porque te dan estos fondos de pantalla para tu Steam Profile entonces dije ah está padre y estos iconos entonces dije está padre pero dije no está padre gastar dinero entonces que fue lo que empecé a hacer empecé a vender en cuanto yo junté mi achievement navideño empecé a utilizar estas tarjetitas que me estaban dando en cada compra para venderlas y entonces así empecé a tener dinero y así empecé a intercambiarlas y también las que ya no me interesaban de los juegos pues también las las este las vendí después de esto que fue lo que hice empecé a comprar las de los juegos que me interesaban que ya no volverá a jugar como por ejemplo magical battle fiesta no creo que vuelva a jugar entonces dije ah me faltan dos y pues voy a comprarlas entonces fue ahí donde me empecé a dar cuenta que a medida que la Steam sale primero había iniciado los precios de estas tarjetitas que pues obviamente no las puedo mostrar porque ya desaparecieron de los inventarios pero yo vendí creo que todas entonces estas digamos pero es que en mi pantalla ahorita no se ve todo entonces por eso no puedo no puedo mostrar todo entonces aquí está perdón market transactions es donde quería ir entonces a medida que inicia la Steam sale pues estos precios se empiezan a decaer y aquí lo vamos a empezar a ver precisamente como se como se llevó a cabo no parece nada más ventas bueno entonces esto quiere decir que yo vendí a un precio de 1.15 estas tarjetitas de hecho es lo que quiero que vean entonces al final yo vendí a un peso un peso 3 un peso pero conforme el día iba aumentándose pues me di cuenta que la gente está como en locura por completar todas entonces empezaron a comprarlas y esto me dio este dinero virtual de hecho al principio el dinero virtual yo tenía como 3 dólares 3 pesos perdón una cosa así pero si ustedes se fijan por ejemplo hay algunos otros precios que yo he hecho que yo por ejemplo estos fueron compras que yo hice de estas tarjetitas que me hacían falta que la compré y dije bueno para tener ese fondo para tener ese emoticon está padre entonces obviamente yo estaba buscando las que eran más difícil que te salieran y dije no voy a jugar ese juego entonces quiero complementarlo pero si se fijan aquí ya bajó el precio que estaba el 29 de diciembre 30 de diciembre de estas tarjetitas eran .76 entonces por ejemplo Silver Rombus y Zipi estaban en .70 Zipi al final ya estaba en un peso entonces ahí es una apuesta pero yo lo recomendaría para las siguientes Steamsell es que ustedes todas las tarjetas que les den en el primer día las vendan luego durante las Steamsells si van a comprar ahí esas utilícela para hacer su achievement y después todo lo que les sobra no lo vendan como yo lo hice si ustedes fijan por ejemplo yo estuve vendiendo todos los días yo vendía algo o yo compraba algo entonces aquí lo que estamos viendo precisamente es que crea un listing y .88 .88 .alalala estas fueron compras que yo hacía que me hacían falta y este es .95 etc entonces conforme va bajando conforme se va digamos esta campana va bajando la demanda y luego vuelve a subir aquí lástima lástima no puedo ver el histórico hubiera tomado algún screenshot para que lo viéramos como se iba configurando este histórico de estas tarjetitas pero no se ve exactamente el costo de como fue cambiando entonces al final lo que si nos dimos cuenta es que al final yo estaba recibiendo mucho más dinero pues este si es dinero real entre dinero real y dinero virtual porque pues nunca voy a comprar nada con esto a menos que no ahorre que no gaste nada de estas tarjetitas en un año pues a lo mejor si voy a comprar un juego de 20 pesos el próximo año entonces no me interesa la verdad entonces Game Transactions ¿cuánto gasté? gracias a Dios no dice Store Transactions creo que aquí se va a decir bueno en total gasté no hay un conglomerado de cuánto gasté en la Steam Sale uy cuánto falta porque no alcanzo a ver Resident Steam Gift Transactions no estos son juegos no es que están unos en dólares y otros están en pesos entonces no dice cuánto gasté déjenme hago una cuenta y ahorita regreso ok haciendo la cuenta desde Fable Anniversary y con cada una de estas compras digamos obviamente esto de Market que utilice este dinero no aplica gasté en total mil cuatrocientos treinta y siete pesos que pues me dio aproximadamente unos dieciocho que serán como quince juegos uno dos tres si yo creo que son como quince juegos más o menos entonces todos estos son más bien de Humble Bundles de diez dólares cientos mil en todos estos juegos ahora les voy a decir que he pasado con estos Humble Bundles originalmente yo no compraba los Humble Bundles o sea bueno me interesa un juego me interesan dos juegos últimamente estoy comprando los Humble Bundles hasta cierto punto no sea por ejemplo si yo le doy ahorita a un por ejemplo a un Humble Bundle voy a ver por ejemplo que a veces me interesa el juego diez dólares y digo ah pues voy a comprar los diez dólares si no pues pago así seis dólares o cinco dólares y entonces utilizo estos juegos precisamente para los los voy a utilizar para el Waris para ver qué es etcétera entonces es importante pues mencionar también porque estos juegos yo si no tuviera el canal pues no hubiera gastado eso obviamente pues porque he comprado cosas que digo ah este era padre para el canal este era padre para esto etcétera etcétera entonces creo que gastar mil cuatrocientos treinta y siete pesos no no es tan problemático de hecho es un muy buen precio pues para que para una venta de Steam y para todos estos juegos que la verdad es que yo creo que enero, febrero, marzo voy a estar jugando esto entonces estoy haciendo la inversión de quinientos pesos por mes o de cuatro meses yo creo que te voy a seguir jugando esto entonces me hace muy buen precio por todo esto y pues por eso señores es exitoso Steam no sé cuánto hayan gastado ustedes sería interesante ver en sus comentarios más o menos en cuánto está su promedio esta es la primera vez que gasto mil cuatrocientos treinta y siete pesos en una venta de Steam generalmente compraba uno o dos juegos solamente pero bueno ahorita si dije este, este, este todo lo que fue mi wish list que lo vi en un precio que orale dije orale pues de una vez porque pues la siguiente venta de Steam yo creo que va a ser hasta como por no sé febrero, marzo una cosa así entonces pues falta falta bastante será interesante ver cuánto gastaron ustedes y pues buen día ¿no? ¿no?